Bueno, vamos a tratar de seguir en este domingo grabando aperturas, pero antes que nada, y escuchando jazz. Me han preguntado de Chile qué tipo de pino uso. Esto se llama pino heliotis. El pino heliotis ha sido traído hace más de 100 años para fijar las dunas móviles que existen cuando se fundaron los balnearios desde el año 36, ni mucho antes, a Plántidas, Salinas. Esto, las agujas del pino heliotis son las hojas. La flor del pino, un árbol saturnino, por eso se usa en Navidad el pino o conífera, sus semillas son como alitas, a ver si encuentro una. Bueno, ahí. Estas son las... es el fruto, el que le llamamos piñón, cuando es más grande el pino se come. Pero estoy respondiendo a una pregunta desde Chile, que no tienen este tipo de coníferas. Hay muchos tipos de coníferas. Este puntualmente se usó en toda la costa uruguaya para fijar las dunas. Recuerden que recién a partir del fin de la Primera Guerra Mundial florecieron los balnearios. Y todo el mundo invirtió en los balnearios, pero no había... Las cárcavas remontantes de arena, que son como barrancos enormes, sedimentados, son una cosa. Pero habían enormes dunas móviles. Uno vendía un terreno, iba a verlo y estaba cubierto por las dunas. Entonces, por ejemplo, el fundador de Salinas, donde crié a mis hijos, Berenguer, hizo traer no solamente la acacia Avernis y la acacia Caves de África, sino que te vendía el terreno, fue el primero en vender el terreno en cuotas, así como en Atlántida, donde vivió Neruda, donde Neruda vivió con Matilde, donde caminaba por esas cárcavas remontantes y donde escribió Neruda, iba juntando las florcitas que crecían en la arena hasta Salinas en sus largas caminatas con Matilde y le hizo un poema de las plantas de donde yo eduqué a mis hijos y los críe. Entonces, cuando me preguntan por la piña, este es lo que hizo Berenguer al comprar estas cárcavas remontantes, te vendían 120 cuotas, es decir, unos cuantos, un cuantos tiempito, fue el primero en instalar las cuotas en el año 36, 1936, y ahí no se compró un arenal. El que pagaba el terreno tenía que, él le daba el plantín, tenía que todavía está el lugar, su criadero de pinos. Entonces, empezó por criarlos en tarchitos, en las azoteas, acá en el centro, en el cordón, más precisamente, cerca de la calle principal, 18 de julio, y solo podías comprar el terreno si te comprometías a plantar los pinos heliotis, que no tienen raíces muy profundas, pero fijan las dunas, las mantienen quietas. Esta es la respuesta a una encantadora persona de Chile que me ha preguntado qué tipo de pino es. Mi hijo, a los seis años, solía desaparecer con su perro y yo sabía que andaba en el monte. Como le encantaban los alfajores y comer un alfajor, tiene 35 años ahora, ¿no? Entonces, en esa época que estábamos en plena dictadura, no, ya habíamos salido de la dictadura. Estoy hablando del año 88, 89, 90, porque la hermana, cada siete años, se llevan siete años mis hijos. Si yo no lo encontraba, yo sabía que estaba trepado un pino juntando piñas y con los amigos las vendían en la ruta interbalnearia y con eso, todos los días aparecía con la cara blanca pintada del azúcar impalpable de los alfajores. Así que cuando yo no encontraba a mi hijo, que hoy es un hombre, ya casado con su propio hijo, el pino, dejando de lado que acá en Montevideo no hay este tipo de pinos porque acá fue Taís y Racine, quienes diseñaron, al igual que en Buenos Aires, los parcos del Palermo, diseñaron todas las calles de Montevideo con árboles, con el famoso plátano que hay en el Champs-Élysées. Entonces, toda nuestra flora, tenemos un jardín botánico extraordinario, sin desmerecer a nadie, pero con árboles que todavía no existen. El arte era, la moda era, allá por 1890, Racine y Taís diseñaron Parque Palermo en Buenos Aires sobre lo que era la propiedad de Rosas, rellenaron los pantanos. El Parque Palermo, el paseo, está hecho y diseñado por Racine como nuestro prado. Estaba de moda, empezaron a ponerse de moda los invernáculos. Entonces, todo lo que sea, no hay en Montevideo. Si uno quiere comprar una piña, por eso digo, la estoy cuidando tanto, y no saben lo que es cuando caen del árbol, que no es como la de la araucaria, que pesa 5 kilos y si te cae en la cabeza te mata, el olor de la resina. Cuando uno va a comprar, es tan caro comprar piñas, que uno tiene que comprar por lo menos 100 dólares de leña para que te vendan dos bolsas de pino. ¿Por qué? Piñas de pino, digo de piñas. Entonces, yo la uso como de fumador, dejando de lado que es para empezar el fuego, porque miren, el aceite que tiene es lo que hace que arda con total rapidez y no quiero formar un incendio. ¿Ven? No hay cosa más maravillosa y se llama flor de papel. Es un árbol saturnino. ¿Qué quiere decir? Es el árbol que permanece verde en el invierno, un árbol anual. Y por eso usamos y adornamos el árbol de Navidad en las familias europeas. ¿Por qué? Por el mero hecho de que el pino le hace acordar a las otras plantas que por más que haya hielo, tienen que acordarse de volverse verdes cuando llegue la primavera. Dejando de lado que es un árbol saturnino, representa Saturno. Cronos, Saturno se tragaba a sus hijas las horas. Y, o Cronos, el dios del tiempo, y su hijo le dio una piedra envuelta en piel, la tragó pensando que era uno de sus hijos y vomitó a todas sus hermanas. Por eso, el árbol de Navidad es el árbol saturnino, el controlador del tiempo. Una clase de antropología natural. Bueno, he interrumpido esto porque me han hecho un pedido muy especial y creo que si alguien hace una pregunta y uno la sabe, no puede cometer el pecado de no responderlo. Vamos a dedicarnos a las reinas y a las mujeres con esta apertura. Se las quiero mostrar. Voy a prender tabaco. Acuérdense que el tabaco es una planta sagrada, al igual que... Hay siete plantas sagradas, al igual que la salvia. Y lo que hace es que limpia, forma una bóveda en todos los países de las culturas de América, que es en Norteamérica, especialmente fumar la pipa de la paz, etc. Indicaba el humo del tabaco, que se mezcla con salvia en Costa Rica, por ejemplo, y es un gran alucinógeno, hay que tener mucho cuidado, y puede dar convulsiones epilépticas. Pero cuando llegaron los europeos, le enseñaron el secreto del tabaco, pero no el secreto de lo que sería ahora fumarse un ayahuasca o tomar, o no sé lo que se hace con ayahuasca. Pero sé, por ejemplo, el floripón, son hipnóticas. Pero al mezclarse con salvia, daba sueños vívidos, era como entrar en trance. Las grandes luchas contra las compañías de tabaco, por ejemplo, en mi país se prohíbe fumar, pero se puede fumar marihuana. Entonces hay como una inconsistencia ahí. Esto es una introducción, pero que está de más, y yo sé que me dicen, a ver, se pasó siete minutos hablando, a ver cuándo empieza con la tirada. Quería contarles esto porque es importante. Porque ustedes me dirán, ¿por qué prende cigarrillos? Porque no tengo tabaco puro. Muy bien. Y el incienso me está afectando tremendamente la verdad. Esta tirada es para las mujeres. Se llama la tirada de la emperatriz, y luego vamos a hacer la tirada del emperador con los cuatro reyes. ¿Qué quiere decir una tirada de la emperatriz? Yo la puedo tomar de dos maneras. Primero, puedo decir, bueno, a ver, todas las mujeres de acuario en esta semana les va a pasar... y le pongo cartas. Le pongo una, dos cartas. ¿Qué le va a pasar a las mujeres de cáncer escorpioteces? Le pongo dos cartas. ¿Qué le va a pasar en esta semana o que pueden esperar las mujeres, las reinas de bastos? Le pongo dos cartas. Le estoy mostrando un ejemplo. Por favor, que esto no lo tomen como una tirada. Por favor, porque ustedes saben que jamás saco las cartas del mazo como las estoy sacando en orden. Las desordeno primero. Muy bien. ¿Y qué le va a pasar a las mujeres de Virgo, Tauro, Capricornio? Con el arquetipo de la emperatriz. Esta es una apertura fantástica y tiene dos sentidos. A ver, la emperatriz. Entonces, ustedes, si son de Acuario, Libro, Géminis, dicen ¡Ay, a ver, qué me va a pasar! ¡Ay, bueno, por Dios! Libra, Acuario y Géminis. Es una maravilla el deseo del corazón. Lo que están anhelando se da, pero no sin cierta competencia. No subestiman al enemigo y, más que nada, tengan cuidado con la envidia. Pero, Acuario, Libro, Géminis. Vamos a ver las mujeres de agua. Y esperen que esto no es todo. Por favor. Ah, las mujeres de cáncer, Scorpio, Pisces. Sí, bueno, va a estar con... ¿Qué hago? Con una impaciencia por reunirse con la familia o decidir si vuelve o no a su casa o si retorna o si visita la casa paterna o materna. Mujeres de cáncer, Scorpio o Pisces. Dice B que sí, porque es como que está esperando algo. Están esperando algo las reinas de copas, las reinas de corazón. Nuestro lado sensible. Luego viene la reina de bastos con esa energía que sería Aries Sagitario Leo. ¿Qué le va a pasar a las mujeres de elemento fuego? Bueno, hay que tener una charla, un caballo de espadas que les dice movete, ponete las pilas. Hay que hacer. Y puede ser bastante cruel con las palabras. Y le sale la carta más excepcional de porque acabo de grabar a las sotas o a las principescas, a las princesas, diciéndole lo que estás pensando es brillante. Lo que no quita que tengas que tener un intercambio de palabras o no te dejes manejar por lo que te digan o las opiniones del entorno respecto a esta idea creativa maravillosa. La vitalidad y la energía. Pero vamos a ir a las mujeres de Virgo, Tauro, Capricornio. Y bueno, les aparece que van a poner... Miren qué maravilla. Este es el tarot de Berge Griné. Van a tomar una decisión. Esta es una tremenda carta en el mito de las cartas del tarot mitológico. Es cuando tienen que... Ay, este hombre... Por favor, que no me acuerdo del nombre. Bueno, tiene que matar a Agamenón. Es muerto por su hijo porque Agamenón cortó a su hermana en pedacitos y se la comió y la repartió como comida. Y está con su hermana Clipmenestra. Entonces, es... En este caso, es como... Tiene que hacerlo para vengar a su hermana. Es decir, para las personas de Virgo, Tauro, Capricornio, hay una energía mental que va a clarificar y va a tomar una decisión tremendamente puntual para terminar con algo que está pendiente. Orestes. Se llama... Era esta historia de Orestes, Clipmenestra y Agamenón. Y a ver qué más le va a pasar. Y otra espada. Tacto, Astucia y Diplomacia. Si van a hacer algo las y los capricornianos, van a tener que tener mucho tacto, Astucia y Diplomacia. A ver si la pueden ver bien ahí. El siete de espadas. Ustedes saben que puede ser un poquito de deshonestidad que tenemos que usar a veces. O bien, va a tomar decisiones radicales para terminar con esta deshonestidad, con el doble discurso ajeno, etcétera, etcétera. Esta es una forma de leer la tirada de la Emperatriz. Pero la parte más linda es esta. Ustedes, no importa de qué signo sea, no importa si son de cáncer, si son la reina de bastos, la reina de espada, reina de copa, reina de oro, no importa. Ustedes quieren saber qué arquetipo... Es decir, uno puede ser de cáncer y ser totalmente terrenal, fijarse más en lo material. Ustedes se acuerdan que yo les dije cuáles eran precisamente las frases puntuales de cada reina. La reina de bastos es la que cura y sana por presencia. A veces este arquetipo, yo de cáncer, capaz que tengo o no tengo este arquetipo. Es decir, quiere explicarles a cualquier mujer, y no importa de cuál de los cuatro signos sean, qué es, cuál es su punto de él. Porque la reina de bastos es, te inspira, te incita a moverte. Si a mí me sale un tres de espada acá, quiere decir que esa parte de la persona que no importa de qué signo sea, tiene que encender su fuego. La reina de copas no va a hacer nada. Va a ayudarlas a ver... Es un proceso natural, es el instinto maternal, a ser más maternales, a aceptar a los demás como son, y a tratar de entender y pensar más allá de las apariencias. Si sale, por ejemplo, el tres de copas acá, quiere decir que, bueno, esa es la parte más fuerte que tiene la persona. Ahora se los explico. Luego vendría la reina de espadas, que dice, yo sé por experiencia... Ella usa la palabra. Muy pocas palabras, pero con la palabra justa, y es la que nos ayuda a sacar a flote nuestra real individualidad. Nos da la confianza y nos muestra con toda claridad lo que está pasando. Porque todas somos las reinas. Somos las cuatro reinas. Y la reina de oro es la que te va a decir con qué recursos. La madre arquetípica, la madre nutricia, que es muy parecida. Yo ya les dije, miren la abundancia del campo con la emperatriz. controla la parte de los gastos, nos va a ayudar a ser activos con los recursos. En todas las cartas de tarot hay un pequeño conejito escondido, pero en este tarot no figura. Es la historia de un fale, la reina que logró dominar a Ulises y le hizo cumplir a Hércules con los siete trabajos hercúleos. Entre ellos, limpiar los establos, disfrazarse de mujer, matarla y bla, 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 bla. Toda la historia de lo que es la mitología que no importa en este momento. Pero sí nos va a decir, ella enriquece y protege. Entonces, nuestras cuatro reinas, cuando nosotros queremos saber qué arquetipo se está moviendo nosotros, dejando de lado que todas tienen su lado oscuro. La reina de Pentáculos es muy agarrada, a veces es muy de guardar para mañana. Es la sensualidad, también es el reconocimiento de los placeres de la vida, como comer, gastar, comprar, tener. La reina de Bastos puede ser demasiado, tener demasiada energía e incendiarlo todo por su apasionamiento. La reina de Copas, en su lado oscuro, puede ser demasiado emotiva, puede ser demasiado, ese estado de sentir que todo lo emocional la desborda. Y la reina de Espadas puede ser demasiado fría o decir cosas con mucha severidad que la otra persona no está pronta para escuchar. Entonces, aquí vamos a ver en qué estado pueden estar. Vamos a suponer una persona que sea de Virgo. No importan los signos, importa que les quiero mostrar puntualmente cómo está gobernando la Emperatriz a la mujer que quiera hacer esta apertura. Vamos a poner una para la reina de Espadas, vamos a poner otra para la reina de Copas, otra para la reina de Bastos y otra para la reina de Oros. Vamos a ponerle dos a cada una. y esto les va a dar una pauta entendiendo ya lo que significan las cartas. Esta apertura se llama la Emperatriz o el Emperador. Vamos a ver la reina de Espadas. Vamos a suponer una persona de tierra que está haciendo o Virgo, Tauro, Capricornio que está haciendo una consulta. Bueno, está defendiendo con uñas y dientes es una postura en la cual se está moviendo demasiada envidia, competencia desleal, están bajas sus energías, ya no da más realmente y es totalmente injusto lo que están pasando dentro del grupo familiar. Pero también el Siete de Bastos, recuerden, si le hubiera salido copas, vamos a ver si le sale una copa, es como que está defendiendo ultranza su punto de vista, el equilibrio y nota que en las familias se están saliendo de madre. ¿Por qué? Porque me salió el arquetipo, el Diez de Coros es una carta de arquetipo familiar, la casa, los bienes, también de grandes logros y de finales. Vamos a ver, esto es lo que le pasa a la reina de Oros. Su parte mental está luchando contra molinos de viento, luchando contra la envidia, luchando contra una cantidad de cosas dentro del hogar. El Siete de Bastos es una carta muy embromada, es el vampirismo energético, el que das y das y das y nadie te reconoce, el esfuerzo, como que las mujeres de Virgo, Tauro, Capricornio, vamos a poner que sea de Virgo, no, de Capricornio. Bueno, vamos a la reina de Copas, a la parte emocional de esta señora de Capricornio. Puede ser mayor de 30, señora, señorita, le aparece que dentro de su, otra vez, en la sota de Oros, se le pide que emocionalmente recupere la confianza en sí misma, que empieza a ser de a poquito con lo que tiene a cultivar con lo poco que tenga y a reconsiderarse a sí misma y recuperar su sensualidad, el regalarse cosas, su valor interno. A nivel emocional, a la señora de Capricornio y con un caballo de bastos que viene rapidísimo, quiere decir que como que la señora de Capricornio se debería mudar de casa, me parece, pero también habla de una energía de fuego que ustedes saben, recién hablamos de los caballeros que son rápidos, entonces se le está pidiendo que actúe de forma rápida respecto a la valía de sí misma esta señora de Capricornio. Vamos a la energía de la reina de bastos, me aparece, la impaciencia, se ve que la señora de Capricornio está tremendamente impaciente, el arquetipo del fuego de su creatividad, de la vitalidad, de las ideas que tiene de iniciar algo está impaciente y debería esperar un poquitito. y también se está pensando, mejor vale conocido que nueve por conocer y al mismo tiempo esto le crea un enorme conflicto porque hay miedo a la pérdida o no se ha hablado o se están escuchando demasiadas campanas pero más que nada dentro de la familia hay temas que se han barrido debajo de la alfombra, es decir, hay dualidad, hay conflicto. para la señora de Capricornio podríamos haber hecho todo el proceso inverso, podríamos haber hablado de una persona de Acuario, Libro Géminis, una mujer de Cáncer, Escorpio Pisces, señora, señorita, una mujer de Aries Agitario Leo y el pronóstico sería exactamente el mismo. Vamos a ver la señora de Capricornio, ¿ven? Miren qué maravilla, está sintiéndose pobre, limitada, está encapsulada, está la carta de Lavaro pero también es de la falta de seguridad en uno mismo y en sus propios recursos y abajo me aparece que sí, que necesita desarrollar este nuevo proyecto, este nuevo el perfeccionamiento, dos cartas de oro para la reina de oro, por favor, es desarrollar la comunicación y aplicarse a pulir los detalles de lo que quiera hacer pero más que nada esto tiene que ver con los medios de comunicación entonces ustedes ven así vamos a suponer que hubiéramos elegido cáncer entonces los otros tres conceptos hubieran ido para la mujer de cáncer escorpio piscis y si quieren le ponemos otra más otra carta más a la reina de espadas ¿ves? no logra esta señora de Capricornio equilibrar su criterio y su juicio porque está siendo tremendamente atacada miren cuando estas dos cartas aparecen juntas la mujer en la casa está sufriendo bullying en inguneo en robo energético y discusiones estériles o sea que lo que tiene que cuidar la señora de la cual el libro G me dice en este caso de Capricornio perdón sería tener una actitud clara tratar de definirse y salirse tener claro qué es lo que quiere respecto a la familia vamos a ponerle otra para acá y en la parte emotiva está pensando que sí que lo ideal sería mudarse mandarse a mudar porque hay una mudanza y esta es la parte la parte emocional es la parte más fuerte que tiene esta señora de tierra esto miren que no tiene por qué venir de la familia puede ser contra la familia de la reina que elegimos porque yo no tengo idea de qué signo es la persona que va a aplicar esta tirada la podría haber hecho para mí pero no no me siento con ganas de hacer aperturas para mí vamos a ver la reina de fuego porque el conflicto y claro está pensando esta señora que es la que elegimos como arquetipo que no vale la pena no perderé dinero no dejaré a los míos el pan el techo o sea como ustedes las personas de Capricornio son siempre las madres nutricias y son los que controlan su trabajo es controlar el crecimiento de las cosas la economía ver en qué se gasta los recursos entonces hay conflicto en la parte de los recursos con esta idea que tiene y le ponemos una más a ver si que no sea oro por favor aquí apareció el caballo de oro bueno no hay vuelta que darle que esta señora de Virgo Tauro Capricornio quiere invertir lento pero seguro porque el caballo de oro es aceptar cualquier trabajo porque no hay es la persona que acepta cualquier tarea porque no existen trabajos mejores pobres o menores y esto es lo que se tiene que dar cuenta la reina de oros o de pentáculos o la mujer de Capricornio que hemos elegido y más que nada es tenerse fe en que haga lo que haga y tiene los recursos para hacerlo muy bien así que con esto terminamos lo que es la parte de la emperatez ahora vamos a ver a los reyes muchas gracias Gracias por ver el video